Legisladora de Juntos Somos Río Negro, de la provincia de Río Negro, porque queremos tener algunos detalles más de lo que se ha aprobado hace muy pocas horas, la creación del Observatorio Provincial de la Educación Sexual Integral, la OPECI, aquí en la provincia de Río Negro, y una de las autoras del proyecto de ley es precisamente Julia, a quien ya saludamos aquí en la mañana, Macarena y Roberto. Muy buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va Macarena, Roberto? Acá con nieve. Con mucha nieve en Bariloche, ¿estás? Sí, nieve, lluvia, desde temprano y también el día de ayer, depende, la ubicación del barrio de la ciudad es lluvia o nieve. Y se empieza a complicar un poco, ¿no? Sí, 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 exacto. Julia, bueno, contanos en principio cómo se empezó a trabajar esto, conjuntamente con Mónica Silva y Lucas Pica, ¿no? Este proyecto y básicamente qué es lo, en la concreción, qué es lo que busca este observatorio. Sí, es un proyecto que primero quisiera también agradecer y nombrar a Agustín Flandes, que de hecho es de la localidad de Bolsón y también de Bariloche, que es una persona que nos acercó un montón de iniciativas y que venimos trabajando en distintos aspectos relacionados con asociaciones de la diversidad sexual, que en otro trabajo que realicé oportunamente como concejal de Bariloche habíamos siempre quedado en contacto intercambiando distintos temas y opiniones, así que en él va el reconocimiento también. Más allá de mis compañeros autores del proyecto, también un gran trabajo del Ministerio de Educación, que durante todo el año que hemos trabajado esta iniciativa, logramos que se apruebe en primera vuelta la pasada sesión. Y sí, como bien hacía esa introducción, crea el Observatorio Provincial de la Educación Sexual Integral, destinado a relevar, monitorear, posteriormente sistematizar y en los casos que sea necesario, obviamente, readecuar las estrategias en la implementación en todo el territorio de la provincia del programa de educación sexual integral. ¿Se hizo para esto, Julia, precisamente un relevamiento desde el momento de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral al día de hoy, como para saber desde el observatorio desde qué punto de partida se encuentran? Mira, básicamente el gobierno de Río Negro, a partir de su adhesión a la ley nacional en 2006 y oportunamente, bueno, con las modificatorias necesarias a la Ley Orgánica de Educación Provincial, continuamente se encuentra trabajando en la implementación en distintas estrategias. Sí, me parece que en eso tenemos que resaltar que desde ese momento y hasta la fecha han existido siempre diferentes resistencias en relación a la aplicación. Yo creo que muchas tienen que ver con ámbitos por ahí, tal vez, del desconocimiento y la necesidad de que tengamos mayor difusión acerca de lo que se implementa y el contenido de la información. Por eso creemos necesario poder tener este seguimiento, definir a través de un acceso digital de la página la información sistematizada, tener un registro de asociaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, crear un registro de buenas prácticas, promover el debate en relación a las distintas herramientas necesarias de implementación en todos los niveles. Digamos, será un trabajo interesante que después también tenemos que tomar en cuenta que mientras nosotros presentamos el proyecto aquí, pero no se ve convertido en ley, el Observatorio Federal fue creado a través de resolución ministerial, no a través de una ley, con lo cual toda la información que Río Negro releve, sistematice y lleve a readecuar también va a ser importante para intercambiar y elevar al Observatorio Federal. Un observatorio que está conformado por, no solamente el Ministerio de Educación, ¿no? Con otras áreas. Sí, exacto. Nuestro observatorio tendrá una integración diversa en relación a tres representantes del Poder Ejecutivo Provincial, obviamente del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas como Perspectiva de Género, y de dos representantes del Poder Legislativo, una por la mayoría y otra por la minoría, con el asesoramiento de distintas organizaciones y asociaciones variadas de acuerdo a cada uno de los temas. Hace más de 10 años que ya fue sancionada la ley, ¿no?, de la ESI, y bueno, ¿cómo ha sido en principio, a grandes rasgos, el camino en la provincia, la implementación, como que aún se percibe claramente que falta instrumentarla? Sí, y también tenemos que ser conscientes de que eso sucede con todas las políticas desde el Estado, tienen que tener una readecuación a los tiempos que uno va día a día con la dinámica social y las cuestiones que van cambiando, y muchas veces una readecuación también, porque uno en territorio y en la implementación puede utilizar, por eso pensamos, en guía de buenas prácticas, establecerla por ahí con mecanismos y herramientas más eficientes, con dinámicas, y eso se genera en el intercambio docente, en el intercambio técnico, de cuáles son las mejores herramientas para llevarles a los niños y niñas adolescentes para poder comprender ciertos contenidos. Con lo cual es importante, como bien decís, falta y se ha hecho mucho trabajo, pero queda mucho por hacer, siempre ha sido por ahí una política que ha tenido algunas resistencias de distintos ámbitos, entonces nos parece clave poder fortalecerlo a través del observatorio. Claro, ¿cómo se van a integrar de repente algunas familias cuyas resistencias han sido notables en estos últimos años? Tal vez también arraigadas en ciertos grupos también religiosos, ¿se contempló eso, digamos? ¿Y cuál sería la dinámica por la cual el observatorio anticipa trabajar en conjunto? Sí, a mí lo que me parece importante es que cuando uno pueda tener el acceso, a veces lo que sucede, y en eso respeto cada una de las opiniones, pero a veces para mí los prejuicios se dan porque tal vez no hay un acceso directo a la información que se brinda, como uno de los objetivos es este acceso que yo te decía digital a sistematizar cuál es el contenido que se está dando, tal vez ahí se puedan despejar algunos, por decirlo, fantasmas, en relación a los contenidos que se dan. En esos contenidos que van más allá, claramente siempre, ¿no?, de lo biológico, psicológico y demás, y además tiene que ver con la equidad de género, la no discriminación, ¿no? O sea, como que es realmente muy amplio el esquema, ¿no?, el cuerpo de la aplicación de la ESI. Exacto, tiene que ver, como decías, básicamente en tomar a cada niño, niña adolescente como un todo en sus aspectos psicológicos, emocionales, sobre todo trabajar mucho el rechazo a la discriminación, digamos, y un montón de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones emocionales, psicológicas, pero por eso digo, me parece clave poder difundir la información que se da para así por ahí despejar ciertas dudas, ¿no? Después, obviamente, todos los aportes serán bienvenidos, pero en eso me parece una primera medida importante tener un acceso simple a través de medios digitales como hoy contamos en la página de educación para que se vean, primero que nada, antes de analizar qué es lo que está sucediendo, ver el contenido concreto creo que va a ayudar mucho a llevar luz. Gracias, Julia, por estos minutos con ventana andina. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación, un gran cariño a la comunidad de Bolsón y la zona. Bueno, saludos. Muchas gracias. Julia Elena Fernández es legisladora de Juntos Somos Río Negro, quien es una de las que impulsara esta ley, autora de, coautora de esta ley que crea el Observatorio Provincial de Educación Sexual Integral en la provincia de Río Negro. Gracias.